Bienvenidos a un nuevo video de... De... ¿Qué? ¡Decíelo! ¡Hable! ¡Hable! Espero que estés súper... ¡Se entendió! ¡Sí! ¡Va! Ok, eso es tú. Ya lo dije, sí. Eso, ok. Espero que estés súper bien el día de hoy porque les traemos una nueva reacción. Les traemos una nueva reacción que... ¡Ajá! ¿De quién es? ¡Ajá! Hoy estaba en el carro con la voz misteriosa detrás de la cámara. Salió esta canción de mi Spotify. Y la voz misteriosa me dijo, ¡Ey! Te harían de reaccionar a esta. Y yo como... Así es. Sí, cierto, no. Y se trata de... Bueno, el artista es The Weeknd y es la canción de Blinded Nights. No sé si ya la has escuchado o el nombre. Probablemente ya has escuchado la canción pero no sabes el nombre. O quizás no. Sí, porque no me suena. Y como salió así de la nada, vamos a preguntarle a mi mejor amiga aquí. Esta... Alexa es algo mentirosa. Alexa. ¿Quién es The Weeknd? Según Wikipedia, Abel McConaughey, conocido como The Weeknd, es un cantante, compositor y productor canadiense conocido por éxitos como Blinding Lights, Call Out My Name, Starboy, The Heels, Can't Feel My Face, I Feel It Coming. Empezó a ganar reconocimiento a finales de 2010 cuando subió de forma anónima varias canciones a YouTube bajo el nombre de The Weeknd. Ok. Que chévere. O sea que podemos hacer una canción y subirla en forma anónima. Una canción de Tito. Déjame, pues. Así que... Vamos a... Espero que te guste un montón. No, no, no. Eso es al final. ¿Qué tal? No. No. Blinding Lights. Así que, bueno, cabe declarar. Tenemos que reaccionar a Yo te necesito. ¿Con mamá? Vamos a ver si mamá quiere. Si no, le damos nosotros. Ok. Pero quiero recalcar que yo no he visto el video, solo he escuchado la canción, así que... Estas... Eso es Blind Lights. Blind Lights. Luces ciegas, así. O luces que ciegan. Luces cegadoras. Va. Ok, esperece, esperece. Ya quedó. Vaya. Vamos a poner allá. Acorda. Ahí está. Iniciando grabación. Venga, dios, para acá. Click. Ah. ¿Qué le pasa, güey? No tengo idea. ¿Qué le pasa, güey? Una paloma. ¿Qué te has escuchado? No. ¿En serio? No. ¿Qué? No, no la he escuchado. Es que voy a aprovechar a quitarle los subtítulos porque... No, no la he escuchado. No, no la he escuchado. No. No, no la he escuchado. No, no la he escuchado. Ok. Eh. En serio, no la he escuchado. No. What? Ok. ¿De cuándo es? De... Vamos. Ah, no, no. ¿De qué te vas a hacer? Do... De 2020. ¿De este año? ¿De este año? Sí. Enero, dice. Ok. ¿Siguimos? Vale. Vamos. Ah. ¿Qué tal mouse ahí? Ah. 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 Cuando empezó, pensé que era Kalimba. ¿Sabes quién es Kalimba? No. ¿Y vos, Kal? No sabes quién es Kalimba. No. Kalimba. No. O. Ah. O. Ah. O sea, ese es joven siete, pero él... Pero él... Él era el men ahí. Ok. O sea, Kalimba es el sujeto. Uh. Es el hombre ahí. Ok. Era el Messi de ese... El cristiano de... De ese grupo. Sí, sí. Ok. Entonces, no sé, cuando empezó yo dije... Kalimba. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero me lo vas a mostrar. Me vino a la mente. Zipote. Va. Démosle. Uh. Otra vez. Esa es la tía de la tía de... Ok. Sí o no. Ok. 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 Sega. Tus impresiones de la canción. Me llega. Está como... Sí, me llega. Me llega. Lo único que todavía no sé por qué tiene roto el hocico. ¿Qué le pasó? Bueno, iba manejando bien, así que... No sé. Dije roto el hocico. Otra vez. Dos veces. No. No tendría que haber dicho tenía roto el hocico. ¿Por qué? No sé. Porque el video nos pueden fregar. No. No. ¿Qué le habrá pasado al hombre ahí? Pero para los que no sean del Salvador, el hocico es la boca de un animal usualmente y también se usa, por ejemplo, de forma así como bien, a la boca de alguien. Por eso el sujeto es... Bájate ya y te vas a romper el hocico, ¿verdad? Eso es lo que uno le dice a los... ¿Qué? Es chévere. No es un Mercedes. Prima de Caliba. Ok. Ok. Estuvo bueno. Sí. Me gustó, me gustó, me gustó. Vamos a seguir funcionando a The Weeknd. The Weeknd. Bueno. Va. Sería interesante saber también qué canciones fueron las que subió Incógnito. O sea, las primeras. De repente sales... De repente sales... No, vean. Le rompió el hocico. Va. Va. Ok. ¿Qué te pareció? The Weeknd. Así es. Sí. El fin de semana. Los zapatos están chéveres. Va. qué chévere qué chévere buena música, o sea, ritmo bueno el video es interesante, es entretenido sería chévere saber por qué le pegaron sí, es que y pensar que el carro no era mío una cosa así va y por qué la felicidad al final y por qué, o sea, cuando iba en el auto y como que todo se hizo bien y es como, bro, qué qué chévere, buena música el video, música nueva wow, el video no lo había visto, está genial primo de Kalimba ok, bueno vámonos, despide el programa muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video esperamos que lo hayan disfrutado también como nosotros lo disfrutamos ahí abajo tienen un botoncito rojo que le pueden dar para suscribirse, nos ayudaría mucho pueden comentar algo, hola punto por ejemplo no olviden activar la campanita y compartir con sus amigos, familia o quien sea o con su gato o con su perro o con una iguana ajá, ok yииi ya, vámonos vámonos ajá yo no fui con dolor y todo no, mejor no no, no voy a poder ¡A! ¡Woo! ¡Bii! ¡Woo! ¡Acele! ¡Piu!